Caminando junto a su hija en un parque de Sensuntepe que encontramos a Yanira. Así llamaremos a esta mujer de 40 años que atraviesa la peor etapa de su vida, económicamente hablando. Tiene deudas imposibles de pagar. La desesperación la llevó a buscar posibles soluciones, sin imaginar que caería en manos de estafadores. Encontré un lugar donde me podían prestar, aunque yo tuviera topada en los bancos, en Dicón y en todo eso. Y llamé para allá y me dijeron que sí, me podían dar el préstamo que yo quería para salir de mi deuda. Yanira encontró en un periódico un anuncio de créditos en 24 horas. Palabras atractivas para personas que viven crisis financieras. Todo indicaba que era la salida a los problemas de esta mujer. Pero no, no fue así. Le ofrecieron crédito de mil dólares en menos de un día, pero antes tenía que cumplir un requisito. Me dijeron que yo tenía que pagar 40 dólares como gastos de abogados y yo los di. Vía teléfono recibió un número de cuenta para que depositara el costo por servicios jurídicos. A cambio le prometieron el desembolso del crédito solicitado en una institución supuestamente financiera en San Salvador. Yanira aceptó, pero al siguiente día su petición fue rechazada y el dinero depositado no fue reintegrado. En redes sociales la mujer se enteró que varias personas denunciaban casos similares. El punto nos llamó la atención y decidimos comunicarnos al mismo número. Vi en los clasificados un anuncio de crédito en 24 horas. Ah, sí, con gusto. Me regalas lo que es un nombre completo, por favor. Una persona de voz agradable atendió la llamada. Al solicitar información respondió. El requisito para esto es que usted tendría que abonar lo que son 40 dólares en un número de cuenta para iniciar lo que es su trámite legal, ¿verdad? Esto implica que no le estaríamos tocando su récord crediticio, sino que al contrario, ¿verdad? Eso no importaría si usted estaría mal en Bicom o no. Nosotros en 24 horas le estaríamos brindando lo que son la cantidad de dinero. En nuestro caso, también pidieron un abono de 40 dólares como requisito para garantizar el crédito. Pregunté por qué entregar dinero antes y ella dijo. Es solamente para verificar lo que es su crédito y qué tal está su récord crediticio. Es solamente para ayudarle a usted para que pueda obtener lo que es el dinero, ¿verdad? Una respuesta poco clara. Las preguntas continuaron, pero sin duda incomodaron porque prefirieron cortar la llamada. Créditos o estafa en 24 horas es la gran interrogante. Algunas empresas fantasmas están publicando sus servicios entre anuncios de instituciones legítimas con un solo fin. Estafar. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!